Momento de continuar hablando de la situación de la niña, esta preocupante emergencia por sequía por la que se encuentra atravesando gran parte del territorio argentino, pero también aquí la provincia del Chaco. Desde la División Bomberos de la Ciudad de Resistencia aseguran que esta situación se prolongará al menos durante los próximos meses. Efectivamente nos encontramos ante una situación de emergencia debido a la sequía prolongada que se vive acá en todo el ámbito provincial. Son tres años de sequía consecutiva, o sea que el material combustible que es el pasto se transforma de esta manera en un material muy volátil debido a la sequía justamente y bueno, la falta de agua, falta de precipitaciones, todo hace a que el riesgo de incendio se incremente en toda la provincia. ¿La situación de emergencia en algún momento podría cesar? Y lamentablemente no tenemos pronosticado lluvias torrenciales o lluvias abundantes como para hacer cesar esta situación. Sí está pronosticado que las temperaturas elevadas continúen. Las lluvias que por ahí se fueron dando no alcanzan a cubrir la demanda de la sequía prolongada, como le venía diciendo, que estamos padeciendo ya en este sector de la provincia. Así que se prevé que esto continúe por lo menos hasta los meses de invierno. Sí, la ayuda de los ciudadanos es fundamental para nosotros, sobre todo en la detección temprana de los focos ignios ante cualquier columna de humo que puedan observar o que se está produciendo un incendio. Llamar a los teléfonos gratuitos nuestros, que son el abonado número 100 o las líneas directas son el 434-100 o 434-101 o bien al servicio 911, que ellos nos dan intervención inmediatamente. Entonces nosotros podemos acudir de manera temprana y pronta al incendio para tratar de mitigar lo que es la propagación del foco en sí. Claro, sí hay que tener en cuenta que la quema de residuos o utilizar el fuego como método de limpieza es totalmente ilegal, que se prevé en el artículo 106 de Código de Falta hasta días de arresto o multa para las personas de zona ya flagrante de este tipo de hechos. Nosotros recomendamos que no utilicen el fuego como método de limpieza, así que llamen a los teléfonos de la municipalidad en lo que respecta la recolección de residuos y tratar de gestionar o canalizar por ese lado el descarte de los residuos o disposición final de lo que es material residual.